Vamos a comenzar en el jardincito Rosarito Vera, vamos a ir integrantes del coro, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, y vamos a hacer un tipo de concierto didáctico, en realidad es ver, para que los chicos vean cómo funciona un coro. Entonces, entre juegos y risas, me parece que esa es la forma en que al niño se le puede llegar, nos vamos a hacer presentes. El día 23 de octubre vamos a ir nosotros. Además de la presentación de las obras, entonces también habrá una especie de diálogo con los chicos. Sí, exacto. También los vamos a hacer dirigir a ellos, para que vean cuál es el rol del director y de un coro. Y siempre de una forma lúdica. Y después del día 26 vamos a cantar con ellos, todo lo que sea esto de los festejos de los 40 años de democracia, vamos a estar con ellos en la Biblioteca Mariano Moreno. Y como integrantes del coro, ¿qué valoración realizan de esta articulación, de este vínculo que pueden desarrollar con los chicos más chiquitos? Me parece súper importante. Bueno, más allá de que la música sea un instrumento en sí para transmitir, me parece súper valorable y súper emocionante también ver a los niños, la reacción de ellos y también de los mismos coreutas. Siempre estamos aprendiendo. Me parece que es una sinergia entre ambos. ¿Ya definieron qué tipo de temas van a interpretar? Y vamos a hacer algo africano, con ritmo, bien movido, para poder mover el cuerpo y divertirnos todos.